Hola, ¿qué tal? Sonora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Bueno, debería ser un poco de Yu-Gi-Oh! normal Y aquí tenemos varias noticias Varias noticias que han ido saliendo en estos días Y que confirman varios de los personajes que vienen al juego precisamente Pero antes que nada, hablar un poco fuera de Duel Links Por eso es que dije que no iba a ser completamente Duel Links Ya tenemos nombre oficial y fecha tentativa para el juego de los Rush Duel El juego que se había anunciado para Nintendo Switch El juego de Yu-Gi-Oh! Sevens Y el nombre oficial de este es Rush Duel, Saikyo Battle Royale Y está planeado para salir en Japón en verano del 2021 A unos pocos meses Luego nos pasamos ahora sí a Duel Links El Twitter oficial de Duel Links ya confirmó que el personaje rondante Que sale en unos días, menos de 48 horas prácticamente El personaje podemos apreciar que es Primo o Plácido de los Iliaster Aquí no sabemos si va a ser él o si va a ser Aporia directamente Ojo, recuerden que es rondante, no es lo que hable todavía Pero dependiendo de qué es lo que metan con él Dependiendo de si ya meten su pose de Victoria, por ejemplo Estoy seguro que sí, porque me imagino que es la que estamos viendo en pantalla precisamente Podríamos definir si en el futuro va a ser desbloqueable o no Estamos casi seguros que sí, pero bueno Pero el siguiente personaje que sabíamos que sí va a ser desbloqueable es Duke Devlin Ahora tenemos el cómo se va a ver este personaje Y por la ropa podemos suponer que es de Diem Si fuera de DSOD tendría su nueva ropa, su nuevo look Entonces estamos seguros que este personaje va a llegar hasta el nivel 45 Prepárense para gastar sus orbes para poderlos subir Y a ver qué nos trae de recompensas también Y también ahí mismo aparece un poco de la explicación de cómo será su evento Al parecer sí va a ser tirar un poco de dados Ahorita vamos a verlo un poco más a detalle Pero por el momento parece ser que va a ir con corde al personaje Y bueno, ahora sí vemos un poco más estas capturas Yo ya al principio cuando vi este cuadrito dije Ah, es como un bingo Pero no, cada uno de estos cuadritos es un dado que se ha tirado Así como podemos ver en esta otra imagen Los dados se arrojan y van completando la imagen de Duke Devlin Supongo que es para desbloquearlo Básicamente es como un bingo Pero en lugar de cumplir ciertas misiones Tirar los dados y dependiendo del resultado Se va completando los cuadritos Yo esperaba ver que en los dados cuando se arrojaran Viéramos la imagen de Duke Devlin Precisamente para saber que ok, si te cae eso ya se completa la imagen Pero creo que más bien solo un resultado es negativo Y que no te va a dar la imagen Como vemos en esta otra imagen Solamente los dados negros creo que son los únicos que se quedan Como no imagen y todas las demás recompensas Sean gemas, sean joyas, sean joyas EX Te dan la imagen del personaje Así que supongo que nada más va a ser Uno de seis probabilidades de que no te salga nada También no sabemos si podemos tirar todos los dados Yo me imagino que sí Pero aquí también otra cosa que tengo que mencionar Es que si se fijan más en el fondo Atrás de esta imagen Estamos en la pantalla de resultados de duelos Entonces también voy a suponer que dependiendo del resultado del duelo Es el número de dados que vamos a tirar Vale, dejando atrás eso que no sabemos exactamente cómo es Otro detalle es que si se fijan hasta arriba Arriba de los nueve bloques que forma la Duke Devlin Hay cuatro cuadritos El primero tiene la imagen de Duke Devlin Obviamente esa es la primera recompensa Al completar todos los cuadros Que es Duke Devlin Desde lo que hará Duke Devlin Las otras dos no se alcanza a distinguir qué es Las dos del medio Pero la última se ve que es el título del evento Y esto es un poco lógico Casi siempre dejan el título para la última recompensa Y otro detalle que quería mencionar Era que si se fijan el de Duke Nada más tiene nueve Bueno y dice siete de nueve Luego el siguiente tiene cero de dieciséis Eso quiere decir que va a ser un cuadro de cuatro por cuatro Y las últimas dos son veinticinco Eso quiere decir cuadros de cinco por cinco La verdad es que al final si se tiran todos los dados Pues no hay tanto problema Simplemente la probabilidad estadística Tal vez temprano vas a determinarlos Pero como dije no creo que se tiran todos los dados a la vez Siento que más bien se van a tirar dependiendo de las recompensas que tengas Pero bueno ya veremos qué tal Ya veremos cuando salga este evento Por lo pronto como dije Para ser un evento que sí va a concordar al personaje Y lo bueno es que ya tenemos la confirmación de que es el Duke de DM El Duke original Así que díganme ustedes qué opinan en los comentarios Los estaré leyendo Muchísimas gracias por haber visto este videíto Recuerden dejarle like si les gustó También no olviden suscribirse al canal Para aparecer más videos Más información Y más cosas relacionadas a Duel Links Nos vemos en la próxima Bye bye Chau 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 ¡Gracias!